Muy, muy bueno salió. Logramos el objetivo, la gente va a pisar a trabajar con CENSA, el señor Godoy y las operadoras que hermanos. Así que empezamos a hacer un proyecto de trabajo. ¿Y en cuántos trabajadores van a tomar o cómo va a ser el proceso? Y ahora empezamos con la Devesa, empezamos a tratar con las distintas empresas, así que el jueves tenemos la última reunión para ya empezar a meter la gente a trabajar. Bien, ¿hay algún número? ¿Se bajó algún número de ingresos? Sí, más o menos 30 por ese ingreso vamos a meter, diógeno. Bien, ¿van a ser todos en operadoras petroleras? En el mandrullo, en el mandrullo, llevamos algo más o menos concreto. Se firmó un acta, ¿no es cierto? Se firmó un acta y la llevamos nosotros para mañana, por tránssela que al menos se hizo una gestión con el señor secretario Juan Godoy, a la excepción en la fuerza que gritó por contra el fuego muy fuertemente. Dale, ¿no hay corte de ruta? Bueno, no hay corte de ruta, se solucionó, llevamos la excepción, así que mañana si quieren ver la excepción, está en mi poder también. Dale.